Como si fuera mi último día, voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo, y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí, voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance, para mirarte de nuevo Haré del momento, el más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida, se nos escapan detalles Si nos escapan detalles, que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil, o imposible, recuperarles Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento, y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí, voy a verlo todo por ti Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día, el mejor que pueda vivir